Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Una web y un canal de YouTube únicos Ya sabéis que somos los únicos que hacemos day trading en directo todos los días De 9 y media de la mañana a 10 de la mañana, hora local de Nueva York Bienvenidos, bienvenidos y muchas gracias a todos por el grandísimo apoyo que estáis dando al canal Hemos crecido en un 500, más de un 500% en 28 días Una auténtica pasada y yo lo agradezco un montón Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección el mejor trader del mundo Ya sabéis que en esta sección hablo de otros traders mediáticos o no En la medida de lo posible mediáticos que tengan un canal de YouTube Porque el objetivo es presentaros a estos traders, hablaros un poco sobre ellos Y que veáis que hay otros canales muy muy interesantes de YouTube En los que podéis aprender un montón de cosas Como siempre digo, si conocéis el canal o las personas que están detrás de este canal Y queréis dejar un comentario porque yo no cuente todas las cosas O porque diga algo y cometa un error Por favor, dejad aquí abajo un comentario Os pido por favor que comentéis aquí abajo en el vídeo Porque de esta forma este vídeo tendrá más contenido Y aportará más valor a todas las personas que llegan a él Así que, por favor, hacerlo Bien, hoy vamos a hablar de un canal que se llama Trading Ideas Y es de Rubén Cano y de Oscar Malagón Este canal me lo habéis recomendado vosotros Sabéis que también os digo que me recomendéis canales y otros traders De los que yo pueda hablar Porque yo voy buscando y yo sigo a muchos Evidentemente no a todos Y de todos aprendo algo, ¿no? Entonces el objetivo es que vosotros también me digáis De quién os interesa que hable En este caso vamos a llegar o hemos llegado a un canal Que se llama Trading Ideas Como veis aquí El canal actualmente tiene 5.700 suscriptores Y la verdad es que está bien No está mal La persona o las personas que están detrás de este canal son dos En primer lugar, Rubén Darío Cano Por todo el mundo conocido como Rubén Cano Y luego Oscar Malagón Ambos dos, emprendedores y traders Tienen una web Que ahora después os la comentaré, os la enseñaré Y os dejaré el enlace aquí de abajo Al igual que el enlace de este canal de YouTube Para que os suscribáis si queréis Tienen una web que se llama tradingideas.co Ambos dos son colombianos Y la web es colombiana, evidentemente Esa web tiene ya una comunidad O acumula una comunidad de más de 10.000 personas Que la apoyan Entre los que habrán suscriptores normales Y traders o alumnos Que se hayan querido formar con ellos En sus cursos de trading Porque ya os adelanto que como podréis imaginar Tienen cursos de trading que venden Yo creo que esto más o menos Es la tónica habitual De todos los traders o los canales que os presento Este no va a ser menos Bueno, tengo aquí una pequeña chuleta Dice algo así como que Rubén Cano es trader Comenzó E hizo sus primeros piquitos En el mundo profesional Siendo consultor financiero Es contable Y también trabajó como Asesor tributario de varias empresas Estudió Como las carreras se llaman distintas Allí que en España Bueno, algo así como contabilidad O contador público En la Universidad del Valle Y también es máster en dirección financiera De EAE Business School en Barcelona Este es Rubén Cano Y a continuación Oscar Malagón Que es la otra persona que la acompaña Son los dos fundadores De la web tradingideas.co Y de este canal Es ingeniero industrial Es evidentemente un emprendedor Trader Le encanta el mundo bursátil Y tiene más de nueve años de experiencia En este sector La verdad es que Bueno, los dos se conocieron Se juntaron Montaron la web Que ahora después os la enseñaré Y Lanzaron Crearon este canal de Youtube Que la verdad es que está bastante Está bastante bien por el contenido No por la estructura Como siempre digo Sabéis que lo primero que hago Cuando llegue a un canal nuevo Es ver que puedo aprender de él En este caso He aprendido cosas Pero más de Sobre el contenido Que sobre la estructura O Que pueda favorecer El posicionamiento de este canal En Youtube En ese aspecto Es bastante pobre Mirad Lo que si tienen muy currado Y aquí me quito el sombrero Y les aplaudo Es el trailer El trailer Del canal Mirad Está muy chulo Con mensajes Ahí chulos Es un trailer Muy bien currado ¿Vale? Este es Rubén Dan ganas de levantarse Y empezar ahí ¿Eh? Estoy muy feliz De haber podido verlo Bueno, estos son testimonios De los alumnos ¿Vale? Luego en la página principal Tienen Pues nada Nada más que los vídeos subidos Están muy poco trabajados Rubén Y Oscar Yo Esto se puede mejorar bastante Con muy poco esfuerzo Porque ya tenéis mucho contenido Así que os animo a que lo hagáis Veamos las listas de reproducción Que tienen No están mal Se esfuerzan en clasificar Los vídeos por temáticas Pero no son temáticas No son temáticas pensadas Para el posicionamiento del canal ¿Vale? Así que bueno Eso también se podría mejorar Y los vídeos Pues son estos La verdad es que no están mal Se esfuerzan Hay algunos que Los que sí ponen sus miniaturas Como veis Tal Hay otros en los que no Sobre todo de su operativa El canal Tiene Exactamente Exactamente Dos años de vida Tiene 5700 suscriptores La verdad es que está Bastante bien ¿No? Han ido mejorando Sus vídeos progresivamente Y esto lo vais viendo ¿Vale? De repente empiezan a aparecer Miniaturas Cada vez se esfuerzan más Aparecen con más mensajes Promocionando sus productos Servicios Sus cursos Y aquí ya se nota Un gran cambio ¿Vale? A partir de aquí Aquí ya se dan cuenta Que hay que transmitir mejor Tal Bueno Está claro En la sección de información Del canal No os comento nada Porque es que está vacía ¿Vale? Esto también lo podríais Mejorar un poquito Rubén y Oscar Rubén y Oscar Son dos traders Uy perdón Rubén y Oscar Son dos traders Que operan Acciones americanas Ellos Yo por lo que he visto Usarán otras estrategias Pero por lo que he visto Usan Una de Gap & Go O de Cierre de Gap De hecho hay vídeos En los que explican Claramente Cómo se usan Es cómo operan ellos Ese tipo de estrategia Tienen También tienen Yo creo A ver No me queda muy claro Si tienen solamente Un curso de trading Bueno Un curso Varios cursos de trading Y también un servicio De asesoramiento financiero En cuanto a inversiones ¿Vale? No lo tengo muy claro Porque ellos hablan De su portfolio De inversión Es el último vídeo Que han subido Hace dos días En el que cuentan un poco Cuál es la rentabilidad De su portfolio Y tal Pero no sé Si es un servicio Que también lo ofrecen A los alumnos O clientes ¿Vale? Lo que es seguro Es que son traders Eso es seguro Y también es seguro Que hacen operativa En vivo Hay una He visto varios vídeos suyos Como sabéis O sea yo no conozco Todos estos canales Ni los sigo todos Porque es que es imposible ¿Vale? Pero cuando me lo decís Y voy a hablar de ellos Siempre los estudio Hay una cosa Que no me gusta de ellos Ahí Porque he visto Algún vídeo En el que ponen en valor Que oye Suscríbete Porque en la sala De trading real O sea en la sala De trading en directo Damos señales De... O sea lo venden Como señales ¿No? Como señales De que Nosotros compartimos Ellos dicen Nosotros compartimos Lo que hacemos Las entradas que hacemos No sé qué tal A ver Esto está bien trader Pero tenéis que tener cuidado Con eso Ya sabéis que seguir a un trader Es muy muy complicado Vamos a ver El trading es muy difícil El trading es fácil de entender Fácil de estudiar Y entender Porque Si lo sabemos simplificar ¿Vale? Y es fácil de hacer Lo que es muy difícil Es ser consistente Y también os digo una cosa No esperéis ser consistente Copiando señales De ningún trader ¿Vale? Ni siguiendo ningún servicio De... Que ofrezcan señales gratis ¿Vale? Por telegram Por whatsapp Por email O por como queráis Rubén Yo no estoy diciendo Que Rubén y Oscar Sean vendedores de señales Porque claramente no lo son Pero también Pero a veces lanzan mensajes En esa línea Y a mí eso es Lo que no me gusta de ellos ¿No? Lo que no quiere decir Que no me parezcan Que son buenos traders Y traders pro Lo son Eso no hay lugar a dudas Y les felicito Porque son dos emprendedores Como la copa de un pino Y tienen un canal de YouTube Súper currado Mejorable Mejorable Pero súper currado Y aportan Y lo más importante es esto ¿Eh? Aportan un montón de contenido de valor Y si os metéis en el canal Vais a prender un huevo Pero ese mensaje De que meteros Que hay señales Tal No ¿Vale? Yo también hago directos Todos los días De 9 y media de la mañana A 10 de la mañana Hora local de Nueva York Esta semana además Anunciaré que vengo Con un equipo de pros Que también me van a ayudar Pero nosotros Tenemos claro Que no son señales Compartimos nuestra sesión En directo Para compartir Y romper la soledad Del trader Esa soledad De estar delante De la pantalla Y estar solo Y tal No Hay una comunidad detrás Ya nos conectamos Más de 100 personas A los directos Hay un chat en directo La gente se conecta Habla Comparte operaciones Pregunta Comenta Eso es lo bonito Pero yo no voy A que sigan lo que hago ¿Vale? En todas las cosas Porque no soy un trader pro Y no soy un ganador ¿Vale? Así que Bueno Esta es mi opinión Sobre el canal Sobre Oscar Y sobre Rubén Hay más cosas Por ejemplo Voy a explicar Mira Este es un vídeo Muy interesante En el que Cómo Tomar un relleno de GAP ¿No? Cómo el opera Para tomar rellenos de GAP Este Rubén Darío Bueno Rubén Caro Como se conoce Escuchad En vivo para todos Fue la acción de Boeing Que me dejó 940 dólares Desde este punto Hasta esta zona de acá Bueno Entonces tenemos un GAP bajista En Boeing Lo lógico Es que un GAP bajista Contribuye O ver acciones americanas Ya lo he dicho ¿Vale? Solamente miras Usa una plataforma Que se llama La plataforma de Interactive Brokers Matos de tiempos semanales Lo cual es aconsejable Mira que el GAP Te va a abrir En una zona de compra ¿Cómo sé que es una zona de compra? Mira que toda esta zona Son colas de piso Colas de piso Colas de piso Y a partir de esta zona La acción sube de precio ¿Vale? Por lo tanto Estamos claros Se esfuerzan por Ofrecer contenido didáctico Didáctico Y eso está bien Es muy importante Así que de verdad Yo felicito a los dos Oscar y a Rubén Es un gran canal Es un gran contenido No sé si sois buenos pro o no Pero Porque no os conozco tanto Como para eso No he estado en ninguna sesión en vivo Pero me han hablado bien de vosotros Me han pedido que hable de vuestro canal Y eso estoy haciendo Bien Respecto El enlace del canal Lo dejaré aquí abajo Al igual que el de su web Que se llama Tradingideas.co Esta es su web La web está francamente bien Tal vez es una web Que tiene como objetivo Que te escribas Suscribas o pide información De sus cursos Como es habitual Y esto no me parece Ni bien ni mal Es que es así Es lo habitual Hay algunos testimonios de alumnos Que están bien Sus redes sociales Respecto a la educación Aquí está Son testimonios de alumnos Que han pasado por su programa En los que Evidentemente Pone de manifiesto Que es todo cojonudo ¿Vale? No sé dónde está En el precio de los cursos Esto es un blog ¿Vale? Y la membresía A ver si aquí aparecerá Esto es Ah bueno Aquí también lo pone Esto no lo había visto ¿Vale? Acceso a nuestro Trading Room Con señales en vivo Reuniones semanales Donde analizamos Nuevas señales Para Swing Core Trading Core Trading No sé lo que es La verdad Y archivo exclusivo De señales y tracking De Swing Core Trading Actualizado diariamente Regístrate ahora Paga el primer mes 20 dólares Y los siguientes meses 50 en vez de 130 dólares al mes Dolores americanos Coloca el código No sé qué No sé cuándo Bueno pues esto es Suscríbase por 130 dólares al mes El primero solo 20 Y luego te hace un descuento Esto es lo que no me gusta Lo de señales en vivo A ver si vale Si está claro De forma en directa Ya es como que la gente Lo percibe Si está ahí Es porque Os va a ver operar Yo opero en directo Insisto Yo no soy un trader pro Espero serlo Y quiero que sigáis Todo mi recorrido En el canal ¿No? Y hasta conseguir serlo Ahora vengo con un mentor También Y espero que me ayude mucho Pero No me gusta Decir eso de señales Aunque Se cantaran Además No sé Es que es complicado Ya os digo Camilo De copiar a otros traders No me mola demasiado ¿Vale? Pero bueno Es simplemente un comentario Y una opinión ¿Vale? Quiero que la toméis así La web está bien La verdad es que está bien El dominio Trading Ideas También está muy bien ¿Vale? Porque está muy bien pensado Sabéis que Trading Ideas También es un Scanner Un software Para escanear acciones americanas Y le tienen que llegar Muchísimo tráfico De hecho Según dicen En esta comunidad Entre suscriptores Y alumnos Y tal Tienen más de 10.000 personas Así que Está claro que en la web Se han molestado Y se han trabajado La han trabajado bastante Ojo Al igual que el canal de YouTube La verdad es que el canal de YouTube Es mejorable Y ya está Vamos a dejarlo ahí Traders Espero que os haya gustado Este vídeo De Trading Ideas Del canal de YouTube De dos traders Pro Que operan acciones americanas Que son Rubén Cano Y Oscar Malagón Si Sabéis más información De ellos Si habéis estado En su trading room Por favor Dejad un comentario Aquí de abajo Porque así todos Aprenderemos más Incluso Rubén y Oscar También Por favor Dejad un comentario Aquí de abajo Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Si os gusta el canal Suscribiros a su canal Porque yo creo que me hace la pena Vais a aprender seguro ¿Vale? Seguro que vais a aprender Tienen buen contenido Y recordad Que tenéis un curso gratuito De trading En mi web Curso-trading.com Lo dejaré aquí de abajo Y también Que opero en directo Todos los días De 9 y media de la mañana A 10 de la mañana Hora local de Nueva York Suscribiros Vienen novedades Vienen sorteos De cursos De trading De otras escuelas De trading Vienen sorteos De cuentas reales Para que podáis operar Os va a molar Bastante el canal Os espero A iTraders Un abrazo muy fuerte Chao Chao Chau Chau